Rendición de cuentas y le pedimos al señor Gastón Sardi, presidente saliente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que se dirija a la Víctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias Víctor y al equipo de la Cámara por ese esfuerzo y esa línea de tiempo. Me siento honrado de todas las apreciaciones de ahí y espero seguir siendo merecedor de eso en el tiempo. Queridos amigos, hoy culmino mi periodo como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Caracas. Mi experiencia gremial de 12 años ha sido para mí una gran escuela. Aquí se aprende muy rápidamente que no hay problema del país que sea ajeno a nosotros, que no hay circunstancia de la ciudad que nos mantenga al margen, pero sobre todas las cosas, entre todos, practicando la unidad plural y diversa, cohesiva y corresponsable donde podamos idear, innovar y resolver los problemas que todavía nos aquejan como ciudadanos y como empresarios responsables. Nuestra Cámara tiene una solidez que solamente se puede comprender a la luz de sus principios. La ética en los negocios, nuestra indeclinable opción por el sistema de mercado libre y plural, nuestra constante advertencia de los efectos perversos del rentismo estatista y la obsesión por el respeto a los derechos de propiedad. Estos han sido los pilares que desde la Fundación hasta el día de hoy sostienen nuestra reputación y avalan nuestra seriedad, como se ha dicho aquí y muchas veces. Entre los siglos XIX y XXI hemos vivido y superado muchas dificultades. Desde la Cámara de Caracas hemos visto crecer la ciudad, ha apreciado el fortalecimiento de las instituciones del país. Desde aquí hemos visto revoluciones, insurgencias, guerras mundiales, intentonas, proyectos de modernización, avances y retrocesos institucionales, mejores y peores momentos, aciertos y terribles errores, apuestas temerarias y decisiones prudentes. Pero el resultado siempre ha sido positivo. No solamente por los aciertos que fortalecen nuestra autoestima nacional, sino porque los errores nos han dejado lecciones que han sido antídotos y vacunas contra la tragedia de la repetición. Desde la experiencia y el carácter que otorgan 122 años de experiencia vital, podemos asegurarles a todos que las circunstancias de hoy que vivimos con tanta intensidad, al final serán solo renglones de una historia que ya se ha escrito y que se seguirá escribiendo, como nuestro esfuerzo permanente por intentar el éxito y acumular madurez republicana. Que estos dolores agudos no nos hagan olvidar que el futuro esplendoroso está allí, a la vuelta de la esquina, radiante y esperando por nuestra voluntad constructiva. La Cámara de Caracas es apreciada como una referencia valiente y firme. Somos una voz clara y concisa de las mejores aspiraciones de nuestros afiliados, de los empresarios de Caracas y del país. Somos leales compañeros de ruta de Fede Cámaras, con C Comercio y con Industria, a quienes respaldamos y con quienes componemos esa sinfonía de posiciones institucionales que nos han permitido transcurrir cada época sin que hayamos renunciado a lo que consideramos valioso e importante. Unidos en la diversidad, nunca nos hemos permitido perder la esperanza de que entre todos podemos hacer posible un país mejor. Cincelado desde la justicia, dibujado desde la movilidad social y prefigurado desde la competencia y la productividad, estimulado desde las oportunidades concedidas al mérito y al esfuerzo productivo. Con una clase media robusta, propietaria de sus logros, invicta en su prosperidad y madura en sus expectativas sobre lo que debe recibir como incentivo y sobre lo que debe aportar responsablemente. Adaptarnos, innovar y resistir sin dejar de crecer ha sido el trío de valores que avalan la resiliencia de la Cámara de Caracas. Hemos sido constantes en nuestro esfuerzo por estar actualizados tecnológicamente cuya finalidad principal ha sido mantener la cercanía con nuestros empresarios. La Cámara Digital ha sido un objetivo que hemos consolidado desde las redes sociales y los diversos productos con los que intentamos ser singulares y útiles. Cada una de las ediciones en contacto con la Cámara de Caracas ha sido una oportunidad para oír las opiniones calificadas de los expertos sobre temas de interés. Cada uno de los talleres dictados a través de la Academia de la ICC nos han permitido aportar a muchas empresas esas experticias que luego de la crisis nos van a demostrar que estamos preparados para la competencia internacional. Nuestra revista institucional, también digital, es un guiño constante a lo mejor de la ciudad, construido por el esfuerzo de sus ciudadanos emprendedores para que no olvidemos que todos los días construimos oportunidades y opciones para los que aquí vivimos. El boletín semanal visor de la actualidad que está a disposición de nuestros afiliados es un análisis de las iniciativas legales que impactan la economía con la finalidad de ejercer opinión. El contacto diario a través de Así amanecimos hoy mantiene el vínculo orgánico con nuestros afiliados y no podemos dejar de mencionar los premios de Caracas a través de la mirada del periodismo que entregamos todos los años junto a los del empresario del año y el servidor público del año. Pero nuestro papel es también hacer contraste. Ese contraste que consiste en proponer una alternativa a la decadencia del rentismo, a las falacias del estatismo, a la demagogia del populismo. Contrastar presentando otras formas factibles de ser país y de hacer empresas menos mágicas, menos providencialistas y mejor instituidas en la libertad, el esfuerzo propio y la competencia. La Cámara de Caracas ha logrado mantener y perfeccionar constantemente su centro de arbitraje hasta convertirlo en una referencia de seriedad y buena administración de justicia comercial. Abogados y empresas confían en la administración de los casos, en la celeridad de sus procedimientos y en la concretud de sus decisiones. Nuestro centro de arbitraje es también parte sustancial de las respuestas que ofrecemos al país. Nuestras privilegiadas relaciones con Cedice Libertad nos han proporcionado argumentos y posibilidades que en un debate constante alrededor de los costos y los beneficios de cada propuesta que se plantea. Nuestro patrocinio y respaldo a Atraen, Asociación de Trabajadores Emprendedores y Micros Empresarios, nos permiten tener una valoración más integral de la empresa caraqueña como hecho social. Una de las grandes satisfacciones fue la recuperación y pintura de la fachada del edificio Cedice. Fue la materialización de un viejo anhelo y lo hicimos. Con ello ratificamos que tenemos que seguir adelante en tiempos difíciles y confusos, que no podemos parar y que siempre algo se puede hacer. Ahora nos toca seguir mejorando nuestra sede con un plan de mantenimiento periódico para así preservar nuestros activos. De igual manera, continuaremos al rescate de la planta baja como sala de exposiciones, retomando un proyecto que existió hace 30 años y que hoy volvemos a dar vida con la colorida muestra que hemos llamado Cuatro Vértices Geométricos. Una muestra muy interesante de las obras que cuatro importantes artistas, Ángel Hernández, Juvenal Ravello, Julio Pacheco Rivas y Daniel Suárez nos ofrecen. La Cámara de Caracas tiene un compromiso ineludible con el futuro, que se hace tangible aquí y ahora, en las expectativas de nuestros jóvenes. No es un decir. Nuestros encuentros empresariales que realizamos en los noviembres de cada año son el testimonio de nuestros afanes. A nosotros nos corresponden hilar los días para que no se agote la esperanza y no seamos presas definitivas de las desbancadas. En ese sentido, cada empresa venezolana es un eslabón que nos vincula a un futuro que mantiene abiertas todas sus posibilidades. Quisiéramos muy pronto un país atractivo y no revulsivo, una comunidad política que convoque y que no expulse, un espacio social que genere confianza y no angustias. La muerte de un país comienza a ocurrir cuando sus ciudadanos comienzan a pensar que siempre es una mejor opción la partida y no el arraigo. Cuando eso ocurre, todo se convierte en fraccionamiento, fisuras y soledades. Esa es nuestra principal preocupación. En eso consiste precisamente el talante del emprendimiento, ese coraje que asume riesgo y compromiso con realidades facturales. No creemos en soluciones mágicas, no avalamos providencialismos. Predicamos la siembra del esfuerzo personal para recoger los frutos de nuestro trabajo productivo. Solo mediante el ejercicio pleno de las libertades, derechos y enfocadas en las posibilidades creativas del hombre productivo podemos ir cambiando la ruina social en prosperidad para todos. Nuestra convocatoria es para que entre todos construyamos un país diferente, con bases espirituales diferentes, con modelajes diferentes, con liderazgos también diferentes. Un país desconfiado del rentismo populista y enfocado en el trabajo productivo. Un país que valora el mérito y la competencia y que desprecia la amigocracia. Un país que practica la solidaridad pero que no apuesta a la complicidad. Un país que respeta y avala y respalda a los mejores sin despreciar a los que no están en la primera fila, pero que desde su posición empuja y contribuye a una solidez. Un país preocupado por su educación, por sus ancianos, por sus mujeres, por sus niños y porque ellos son el centro de la preocupación colectiva que intenta soluciones sostenibles de calidad. Helen Adam Keller, escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense, solía decir, el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Esa es la actitud. Fe, esperanza, confianza en el porvenir y mucho amor por este país. Queridos amigos, concluye mi servicio como presidente de la Cámara de Caracas. Con humildad agradezco a Dios por haber podido hacer lo que en conjunto hicimos. A todos mi agradecimiento y mi disposición al seguir colaborando. Mi reconocimiento a los que me acompañaron en estos años, pero muy especialmente a los que formaron parte de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Este último integrado por Cira Romero, Pedro Pacheco y Federico Vincelman. A Víctor Maldonado, por su incansable lucha y defensa de los intereses de la Cámara y sus agremiados. A Adriana Babonde, por su excelente labor en el Centro de Arbitraje de la Cámara. A Arcadio Ramos y a su equipo de administración. A Leticia Mutarello, desde la Gerencia de Comunicaciones. Y a Claudia Contastini, desde la Gerencia de Relaciones Institucionales. Finalmente, quiero recalcar el esfuerzo de la Academia del ICC, Cámara Internacional de Comercio, de la cual nos mantenemos unidos por las mejores prácticas de negocio. Este esfuerzo de mantenernos como capítulo de Venezuela debe seguir adelante. No debemos cerrar esa puerta. En nombre de todos, digo con satisfacción que la misión que se nos encomendó fue cumplida. Fue un honor haber sido el relevo de Fernando S. Berry. Y un honor saber que Pedro Pacheco es el que me sucede. Ambos con una inmensa calidad humana y un talante empresarial innegable. Ambos son eslabones de una larga cadena que han recorrido y recogido la experiencia de tres siglos en 122 años. Mil gracias. Aplausos. 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 Aplausos.